Siempre trabajamos en eso, estamos convencidos, creo que la Universidad de Río Cuarto siempre ha tenido claro ese rumbo de trabajar por su comunidad, trabajar por la región, porque a ella se debe desde su creación, y en este sentido hemos tratado de ir fortaleciendo los vínculos con los diferentes sectores, tratar de aportar en la resolución de los problemas a través del conocimiento, a través de la formación técnica de nuestros docentes investigadores y eso tenemos que desarrollarlo, pero necesitamos también que desde las estructuras de gobierno se reconozca que es importante esa instancia de incorporación y de vínculo de las universidades en el desarrollo de las regiones y en el desarrollo provincial y nacional. Y este es el mensaje, de esto se trata, por eso como autoridades nos toca respaldar esta propuesta que se ha gestado desde los claustros de la universidad, y bueno, aquí estamos, realmente nos sentimos muy complacidos, muy orgullosos de ello. La verdad que nosotros esperábamos que la gente se acercara a la universidad, se sabe en la comunidad la importancia que tiene la universidad, no solamente desde el punto de vista académico, sino también de lo que se aporta económicamente al medio, y el significado que tiene es que estamos muy preocupados por la educación, creemos que no son estas las formas en que nos debemos mover en el sistema educativo, ningún sistema educativo, ya sea de gestión privada o de gestión pública, y bueno, en esto es un gran significado a la educación, esto es lo importante, no solamente a la universidad, sino a la educación toda como futuro para cualquier país desarrollado.